Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a estos Let's Plays super chidos de Tokio Raccoon. No, no están chidos, son horribles. Están bien chidos, a ti te gustó el primero y vamos a jugar el segundo de Five Nights at Freddy's. Ay, Dios mío. Pero vamos a empezar desde la segunda noche porque la primera noche está bien fácil y aburrida, entonces vamos a empezar desde la noche dos. Dice que ya es bien chido y que... Este, que esto es donde se empieza a poner interesante el juego, así que los sustos empiezan aquí para que si me van a asustar, pues que sea más fácil y más rápido, que me asusten. Pero va a ser horrible. Lo bueno es que aquí está el baño cerca. Ay, Dios. No. No, de hecho sí. Pues empecemos. Segunda noche. Ay, no, sí, mucho. Pero te encanta este juego. Ay, pues no. Sí me gusta, pero no manches, está muy terrorífico. Bueno, que ya todos y su abuelita saben cómo se juega. Ay, sí quiero escuchar el bico este. Ay, sí quiero escuchar el bico este. De hecho ya vi más o menos cómo se juega para no parecer tan noob. Algunas mecánicas y también para no asustarme, a ver si puedo pasar la noche. Sí, no, pues... Sí, no, pues... Oh, ya está ahí. Así son las cosas en GamesAdmin. Oh, ya, Foxy. Hey, listen. Yo creo que lo he escuchado. That one was always a bit twitchy. I'm not sure if it's a Freddy head trick that we're going to talk to. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the front of the hall, just flashing a line at the camera, the camera, the camera, the camera. � se mueve. Oh, ya me cuida de Missionar. Si. Ah, está bien. Ay, está bien, ya le parece. Están imposibles. ¡Oh! ¡No! Esto no se ha desmovido gracias al cielo. Quien chingado se me ocurre que esto es un buenito... Y dicen véelo, véelo, está horrible. Ese monito está chido. Bonito. Un AM, vamos mal, ya estoy aterrorizado, ay ya se me voy a entrar, ¿dónde está?, hola, no manches, no, 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 hay alguien ahí, hay alguien ahí, ah, chica, uh, te vienen a traer un muffin, así es, las caderotas de chica, uh, uy, tienes que aprender eso, uy, bueno, pues que era, viste, que no se movió, ugghhh, tu chica es muy injusta, así que tienes que hacer rápido con ella, uy, ya listo, eh, eso me dijo ella, jajajaja, jajaja, jajajaja, jajaja, está bien, está bien que te guste furry wey, pero, pero aquí están, uno, el otro, uno, porque están como en cuclillas, eh, no sé, pero, hay que darle cuerda, estoy mientras, siguen ahí, siguen ahí, Foxy, Foxy, ¿sigues ahí?, jajaja, jajaja, jaja, superдí, Ay, ahí está Freddy Y el niño ya se fue, el niño de hecho está aquí Está aquí ¿Quién escuché? Ah, aquí está No, 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 no ¡No! ¡Vete, vete, vete! ¡No! ¡Esperate! ¡Uy, ya va a salir! ¡Esperate! ¡Esperate! Ay, ni se movió nomás, ahí siguió Ya sé, pero no me dejó prender la luz ¡Qué puto! ¡No! El reloj, el reloj ¡Uy! ¡Esperate! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver qué es eso! ¡Y el niño! Pero está bien bonito Freddy ¡No! ¡Vete a la verga! No te altere No, pues sí, si me altero ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ándale, ándale! Ve, no pasa nada ¡Pinche Freddy! ¡Ya vete de ahí! ¡Puede de puta! ¡Se me acabó la mitad de la linterna! ¡Espantando a este pinche Freddy! ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda? ¡Uy! ¡Te siento tenso! ¡No! ¡Estoy muy tenso! ¡Vete a la verga! ¿No más está Freddy? ¿Pues se escuchan en los ductos estos güeyes? ¡Déjalos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vete, vete! A ver, me espero un ratito ¡Ja, ja! Me espero... ¡Me espero! ¡Ay! ¡Se me oye el niño! ¡Ay! ¡Vete acá! ¡Mames! ¡Quítate la máscara! La máscara no te va a proteger tanto ¡Uy! ¡Se ha cambiado lugar! ¡Ya se fue Freddy por lo menos! ¡Ya ya! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Son los cuatro! ¡Son los cuatro! ¡Ya casi! ¡Ah! ¡No! ¡Este! ¡Ja, ja! ¡No sueltes el mouse, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ponte la máscara! ¡Ah! Bueno, para... Para los que no saben... ¡Ay! Y estaba el conejo del otro lado Por eso se pasó eso Tuviste suerte ¡Ay, güey! ¿El niño? ¡Ah! ¡Ya se fue el niño! ¡Ya se fueron todos! ¡Ya! Bueno, para los que no sepan El niño es bastante troll Porque... ¡Uy! ¡Se regresó a su lugar! Porque lo que hace es... ¡Ay! ¡Este! ¡Ay, güey! Lo que hace es bloquearte la... La linterna, entonces ya no puede ser... ¡Ay! ¡Está! ¡Está Foxy! ¡No, mamá! Está muy lejos todavía ¿Ya son las cinco? Sí, ya son las cinco Ya, ven... ¡Sí lo vas a pasar, ven! ¡Sí lo vas a pasar! ¡No! ¡No, mamá! ¡Ay, güey! ¡Ya se fue Foxy, ¿no? ¡Ya se fue Foxy! Pero hay alguien en la... ¡Ah! ¡Esta chica! ¡Chica! ¡La chica! ¡Que sus caderas no mienten! ¡Ya, eh! ¡Ese chiste no se entiende en español, ven! ¡No! Pero he visto que los youtubers lo dicen, así que... ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Está bien lejos! Es que dicen hello, o sea... No mames, esto está súper creepy... Pero ya, ya casi, ya casi son las seis, ven, ya... Ya, güey, se me está acabando... ¡Quién cabrón la linterna! ¡Oh, préndete! En cualquier momento ya, se va a acabar... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡La cuerda, la cuerda, la cuerda, la cuerda! ¡Pérdate! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡La cuerda! Hasta si no, nunca he visto cómo asusta a ese güey... ¡Ay, cabrón! ¡Qué bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Vientos! ¡Pasé! ¡Pisante! Vamos, vamos a continuar en este mismo momento con la tercera noche. Bueno. ¿Quieres batallar? A ver, sí. Si perdemos, pues ahí la dejamos. Si pasamos, pues ya hacemos una siguiente parte. Pusamos unas carnitas. Bueno, este juego tiene unos cutscenes que ya he visto. Bueno, este ya lo he visto y la verdad no le... De hecho, tú tienes que moverla. No le entiendo muy bien. Ahí está el antiguo Bonnie. Pues, más bien, se van haciendo raros, nada más. Porque ya al final te están viendo... ¡Ay, güey! Se oye bien... Se oye bien creepy, güey. ¡No mames! Ahorita me va a asustar, ¿verdad? ¡No mames! Eso sería chido. No, sí. Esta sí, sinceramente, conociéndote menos no la vas a pasar. No, yo tampoco creo que la vaya a pasar, güey. Pero bueno, ya vamos por menos. Ya, ya, ya. Ya no te gastes la linterna, pues. ¡Utta madre! Esa madre se acaba en putiza. Sí, cuanto más avanzas... Yo creo que te quedes así todo el tiempo, no recuerdo. Es que Foxy te puede asustar, de todos modos. Mi pendo... O sea, con los canetos no se muevan. ¡Ay, qué chingos! Bueno, en esta noche, ¿no? Sí salen los demás, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! En esta noche... Mira, ¿el qué? ¿El que no querías que saliera? De hecho, aquí el Freddy Dorado está más chido. No mames, ¿mien sale el Freddy Dorado? Vete a la verga. ¡Ve! ¡No! Te alteras por nada, ¿me? ¡Oh, pues no mames! Me da cosa que no me dejen prender la luz. Te vas a acabar la linterna en putiza. ¡Ay, güey! ¿Puedes platicar de tu vida? No, me fue bien. Te reto a soltar el teclado y el más por 20 segundos. No, güey. Es demasiado tiempo. Vamos, güey. 15. ¡No! Es muchísimo tiempo. En este rato me puede llegar a asustar Foxy. No, no es cierto. Con que este güey no se mueva. Güey, también sale la chica, las antiguas y no sé. Esos no sé de dónde salen. ¡Ay, güey! ¿Qué es esto, Foxy? ¿Qué es eso de tu puta madre? Güey, estamos en un canal familiar. No mames, pues los censuras. ¡No! ¡Ay, güey! No mames, ya te quedaste en una barrita de... Y ser apenas la una, güey. No mames. ¡Chesfe! ¿Está contenta contigo, cabrón? ¿Cuál? ¿Está subsidiado? No, pero eso es una flashlight. En el Jason. En el Jason me está amando. ¡Ay, güey! Pues no se han movido mucho. Esos no se han movido. ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Pero qué! Se oye el niño. Bueno, no sé. ¿Quién chingados es el que dice hi? Pues el niño. Está bien chido el niño. ¡No! ¡Ay! Escucharon las risas. ¿Qué tal niño del infierno? La otra luz, no. ¡Güey, güey, 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 güey! ¡Pero otra persona! ¡No, espérate! Así que le vas a darle poquita cuerda y ya. No se han oído en los ductos. Así que le vas a dar más cuerda y ya. Pero más tiempo. ¡Ay, güey! Me da un putero de miedo cada vez que bajo la cámara. ¡Ay, güey! ¡Ese puto niño! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí está Foxy. ¡Eh, Foxy! Me quiere, me quiere asustar el puto. Sí. Bastante. ¡Nah! Se va a ir. Se va a ir. Ya se fue. Mientras el niño no parezca, todo bien. Yo te la pelaste. ¡Ay, güey! Un pinche niño, cabrón. Creo que es al que más le tengo miedo. Por el hecho de que te sale y ya, te la pelaste. Sí, de hecho. Cabrón. Así es, cabrón. Unas chistes de poni. ¡Ay, güey! ¡Ahí está el puto! ¡Qué pedo! Está bien bonito. Es que se mía una tasa sucia. ¡Ah, pero ahí está Foxy! ¡Eh, je, je! Y ahí le vale madre la máscara. ¡Ay, güey! ¡Su puta madre! ¡Uh, la antigua chica! ¡Uh, la antigua chica! ¡Ay, güey! ¡Salud! ¡La caca! ¡No mames! ¡No me controlo! ¡Ah, me taló! 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 ¡No me lo esperó, eh! ¡Ay, esperaba que sí me hubiera salvado! ¡No, la verdad, no! Bueno, eso fue la primera parte de Five Nights at Freddy's 2 aquí en Games at Midnight. Espero que les haya gustado. ¡Sí, yo también! ¡A mí me gusta! Y más porque no juego yo. ¡Ay, Dios! Bueno, esperen la segunda parte. A ver si paso esta noche. Lo dudo, que lo dudo mucho, pero... Vamos a tener que decirle a Paola que nos pase el juego. Que pase el juego porque ella sí le va bien en estos juegos. Bueno, ahí nos estamos viendo para la siguiente. ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Gracias!